Nuevos emotes que llegan próximamente. Uno estaría llegando gratis con la Free Fire World Series. ¡Suscríbete al canal! Dos nuevas skins. De Scar y P90 gratis solo por jugar clasificatoria. Y llegar a oro 3. En duelo de escuadras clasificatoria. Nuevo puño. De lucha libre próximamente en torre de token para el mes de abril. Trailer mostrando nuevos trajes de la próxima incubadora son trajes unisex. ¡Suscríbete al canal! 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 Nueva tabla Vities Nueva motocicleta Vities Nuevas skin de paredes Glue Nueva motocicleta Vities Nueva motocicleta Vities Nueva motocicleta Vities